... Hace 50 años, el domingo 27 de agosto de 1967... ...y entre signos de interrogación, bajo el título... ...¿El infantil San Roque, relacimiento del fútbol en la ciudad? El entonces corresponsal de prensa, Santiago Betancor Brito... ...publicaba en el Eco de Canarias... ...un artículo afirmando que el fútbol, como todos los deportes... ...había muerto en guía... ...debido a la falta de colaboración económica... ...y a la mala organización. Después de lamentarse de que el Unión Deportivo Guía... ...estaba a punto de desaparecer... ...afirmaba que, gracias al trabajo y colaboración de algunos... ...la cantera no está en la misma situación... ...su demostración la tenemos en el Infantil San Roque... ...campeón de su zona... ...alladiendo que sus pupilos que luchan y juegan con gran técnica... ...podrían renacer nuestro fútbol. Y así fue... ...porque con el tiempo el San Roque se convirtió en todo un referente en el fútbol... ...primero en la categoría infantil... ...y luego en la juvenil. Fue un equipo organizado por la afición local de este deporte... ...encabezado en un primer momento por Francisco Paquito Gordillo Moreno... ...sin duda, una de las personas que más apoyó desinteresadamente... ...al fútbol base de guía durante décadas. Posteriormente el equipo se constituyó de manera oficial... ...siendo su presidente, Juan Pérez Moreno. La parte técnica estaba a cargo del entrenador José Luis Suárez Esteves... ...acompañados por un grupo de entusiastas colaboradores... ...entre los que se encontraban... ...Francisco... ...Paquito Gordillo Moreno... ...Guillermo Domínguez... ...Tomás Ramos... ...Panchito González el Estelero... ...Manuel Suárez... ...Benigno Gordillo... ...Juan Castellano... ...y Juan Hernández. En octubre de 1967... ...daba comienzo el campeonato infantil de fútbol... ...en la que por entonces se denominaba... ...Zona Extremo Norte... ...en la que participaban los siguientes equipos... ...de guía, el San Pedro... ...Instituto... ...Oje y San Roque... ...de Galdar... ...el Unión Moral... ...Escolar... ...y San Isidro... ...así como el de Agaete. En las crónicas periodísticas del mes de noviembre de 1967... ...se constata el buen juego del San Roque... ...que había propinado serias goleadas al San Isidro y al San Pedro... ...en diciembre... ...uno de los partidos contra el Agaete... ...lo ganaban por 7 a 0... ...una goleada muy celebrada. Las victorias del San Roque lo llevan a que en la clausura de la temporada... ...67-68... ...del fútbol infantil... ...sea proclamado campeón de la Zona Norte... ...y en la Liga de Campeones... ...campeón del Grupo B. Ante el éxito del equipo... ...el Ayuntamiento de Guía en octubre de 1968... ...le concede una ayuda a subvención... ...de mil pesetas... ...entregadas al que por entonces presidía... ...el infantil San Roque Club de Fútbol... ...Juan Pérez Moreno. Esa misma cantidad... ...entregará en octubre de 1969... ...a Guillermo Domínguez... ...como representante del club. En la temporada 1968-69... ...el infantil San Roque comenzará a militar... ...en la categoría juvenil... ...junto a otro equipo local... ...el juvenil San Pedro de la Atalaya. El éxito del San Roque es clamoroso... ...de tal manera que el Eco de Canarias... ...en diciembre de 1969... ...publica por medio de su corresponsal... ...Francisco Suárez Moreno... ...una breve entrevista a su presidente... ...Juan Pérez Moreno... ...en la que éste expresa... ...que hacía dos años que estaba al frente del club... ...señalando... ...que el principal problema del club... ...eran los escasos medios económicos... ...que tenían para sacar adelante... ...a un equipo que contaba con 18 jugadores... ...que estaban bajo las órdenes... ...del entrenador José Luis Suárez. ...también su presidente indicaba... ...que la máxima aspiración del juvenil San Roque... ...era ascender a la primera categoría juvenil. El anhelo del club por militar en la primera categoría juvenil... ...fue conseguido... ...y según las crónicas periodísticas de febrero de 1970... ...el San Roque, el equipo de guía... ...ya era líder de su categoría en la zona norte de Gran Canaria. Apenas un mes después... ...marzo de 1970... ...la prensa se hacía eco de que el juvenil San Roque... ...se había proclamado campeón de la zona norte... ...incluso... ...a falta de dos jornadas del final de la liga. El éxito fue cada vez a más... ...llegando incluso a ser tan contundente en sus partidos... ...que en mayo de 1970... ...la prensa calificó... ...tanteo de escándalo... ...el resultado obtenido por el juvenil San Roque... ...ante el Moya... ...al que goleó por 16 a 2. Apenas unos días antes el entrenador... ...José Luis Suárez Esteves... ...era entrevistado... ...por el eco de Canarias... ...al haber obtenido el título de campeón de la zona norte. En la misma manifestaba que había empezado a entrenar al equipo... ...hacía tres temporadas... ...una en infantil... ...y dos como juveniles... ...hacía hincapié en que contaba con un equipo base... ...que tenía como meta ascender... ...a la primera categoría juvenil. En la temporada siguiente, 1970-1971... ...el San Roque Club de Fútbol... ...se integrará en las filas de la Unión Deportivo Guía... ...desapareciendo así un equipo que dejó... ...una profunda huella en el deporte guiense. Sobre la génesis del San Roque y su breve pero intensa historia... ...uno de sus jugadores... ...hermógenes Gordillo Díaz... ...escribió en el año 2008... ...un estudio sobre los albores del fútbol base... ...en la Unión Deportiva Guía... ...en el que indicaba que... ...de la noche a la mañana... ...el juvenil San Roque... ...se transformaba en juvenil guía. Lo cierto es que el juvenil San Roque... ...transformado en juvenil guía... ...logró ser campeón de la Copa Luis Molouni... ...en la temporada 1970-1971... ...lo que supuso para el guía... ...un enorme revulsivo... ...cimentando... ...lo que ha sido el deporte base en el municipio. ...un ataque y perdonte... ...creverás en el programa... ...se continuar moviendo al fin... ...banle de la Copa Luis... ...dó Veo, vamos aARYC! ...de la Copa Luis molino... ...no tiempo para la mitad... ...que somos campeones... ...de la Copa Luis... ...no tiempo para la muerte... ...de la Copa Luis Esquiel... Quiere con este acto recordar al San Roque Club de Zumba. Gracias por ver el video.